¡Para que salen de noche, pa' tomar la gozada! ¡Para que salen de noche, pa' tomar la gozada! Quiero vivirla, quiero gozarla, quiero la salsa para así bailarla Quiero mi rumba, quiero mi son, y quiero la timba con el reggaetón Que la parándula tiene un swing, una cosita que te encuentre Una cosita que te ala, y que te pone caliente ¡Para que salen de noche, pa' tomar la gozada! ¡Oye mamá! ¡Pero la que le va a caer! ¡Cuál es la música cubana!